Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, un saludo, un abrazo y esperando que estén atentos a la reflexión, haber escuchado las lecturas, pues hoy es miércoles, hermanos, miércoles 5 de abril, ya media semana santa, que en estos momentos pues debiéramos de estar ya interesados en los acontecimientos de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de nuestra capillita. Les deseo lo mejor, que ojalá hagan un espacio por allí para vivir estos días santos, que pues ya de hoy en adelante, mañana jueves, viernes, sábado y domingo, día grande del Señor, hermanos. Ojalá hagan un espacio por allí para ir a celebrar, acompañar pues a nuestro párroco, a nuestra gente. Si estamos en un lugar fuera que fuimos de vacaciones, pues vayamos por allí, hermanos, preguntemos dónde está la iglesia más cercana para ir a vivir un poco de estos días. Pues eso es lo que yo les deseo, hermanos, para que las bendiciones de Dios sean muy grandes. Hoy, este día, vamos a tratar unos temas un poco difíciles, un poco dolorosos, como es la traición, la traición de Judas y el beneficio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo Judas esto que entregó a Jesús? Para esto, hermanos, vamos viendo en la historia cómo ya para estos días estaba el pueblo, la nación, todo Israel, todo Roma. Había gran tumulto, había muchos murmullos, había ya amenazas de muerte. Ya todos los israelitas sabían que los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, pues andaban muy enojados ya. Medio mundo sabía que querían matarlo, pero también medio mundo sabía todos los beneficios que había recibido de Jesús. Por eso vimos el domingo pasado cómo recibieron a Jesús toda aquella gente que le ponían ramos, le tendían ramos o le alababan con los ramos de palma, le tendían lo que ellos traían para cubrirse del frío, lo tendían para que pasara el burrito. ¿Por qué? Porque lo consideraban rey, lo consideraban un gran personaje, lo consideraban el hijo de Dios. Como les decía en ese momento en la reflexión, todos ellos sí entendían que Jesús era el hijo de Dios. Pero entonces en la alcurnia de la iglesia y de los romanos, pues había gran tumulto y gran amenaza porque querían eliminar a este personaje, querían eliminar a Jesús por el riesgo que conllevaba. Imaginemos un poquito, hermanos, la situación política, la situación de poder de estos jefes de la iglesia, pues que se les iba a derrumbar todo su teatro, se les iba a caer todas esas relaciones de poder que tenían con los romanos, estaban acomodados y tenían mucho miedo que los romanos, por culpa de este hombre, los romanos pues se alzaran contra ellos, los apresaran, los castigaran porque un hombre andaba alborotando al pueblo de Israel. Y pues el pueblo de Israel estaba subyugado por los romanos, entonces no les convenía una revuelta, no les convenía una guerrilla o qué sé yo, algo fuerte. Entonces todo estaba acomodado para que Jesús, este, poderlo desaparecer, encarcelar y si se pudiera matarlo como lo hicieron. Entonces imaginemos un poquito la revuelta que había, hermanos, y por eso en este día vamos a analizar un poquito, pues, siendo miércoles, un poquito lo de la traición de Judas y el beneficio que él pensaba tener. Para esto podemos ver, hermanos, en el Salmo, Salmo 68, unos mil años antes de Jesucristo, el rey David, pues el rey David era músico, hermanos, era compositor, era danzante, era una persona muy talentosa, llena de dones, y agraciado, o sea, Dios había puesto toda su gracia en David, desde pequeñito que lo ungieron para que fuera rey de Israel. Tenemos mil años antes y tenemos alrededor de setecientos años antes también al profeta Isaías. Que estos dos personajes, el rey David y el profeta Isaías, ¿cómo profetizaron los suplicios que iba a subir Jesús? Aquí vemos en el Salmo, como una partecita les leo en el Salmo de, del Salmo 68 que escribió el rey David, dice, La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel y para mi sed me dieron vinagre. ¿Por qué escribía esto el rey David, hermanos, sin imaginarse? Pues era el Espíritu Santo que le inducía a componer estos versos y muchos más que hay en los Salmos, este, y sin embargo era lo que iba a sufrir Jesús. Era lo que iba a sufrir Jesús. Después en el año setecientos, setecientos, veinte, setecientos, el profeta Isaías profetiza también, este, muchos sufrimientos de Jesús. profetiza todo lo que va a suceder. Para eso, pues, pudiéramos decir que el profeta Isaías, pues, pudiera uno decir, no, pues, leyó el Salmo de David, porque hacía trescientos años David había hecho el Salmo. Pero no, hermanos, por eso era un profeta. El profeta Isaías no solamente profetizó algo de su muerte, de lo que iba a padecer, de lo que iba a sufrir, de lo que lo iban a atormentar, sino que profetizó su nacimiento, profetizó que iban a ser de una virgen, profetizó, pues, muchísimas cosas. Entonces le podemos dar crédito al profeta Isaías, que era un profeta de Dios. En el Evangelio, hermanos, pues, tenemos la traición de Judas. Aquí podemos analizar un poquito, hermanos, profundizando. Claro que ustedes también tienen su pensamiento, tienen su forma de razonar, y yo los invito a que razonemos profundamente en la palabra de Dios, en la escritura, hermanos. Aquí podemos pensar que Judas, y fíjense que siendo él, había sido escogido para ser tesorero del grupo. Y ya, al pasar el tiempo, pues, él no había podido hacerse de algún beneficio, no había podido hacerse de un, de un, este, de un bien para sí mismo. Así como en una ocasión fueron unos apóstoles a pedirle los primeros puestos junto a Jesús, y Jesús les dice, pero es que eso está reservado para el que indique mi Padre Dios. Entonces, Judas, al ver esto, y al ver el tumulto, le da miedo, dice, no, esto se va a estar poniendo feo. No, 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 yo aquí mejor trato de agarrar un beneficio. Un beneficio de, de agarrar algo, vender a Jesús. Ahora, ustedes pudieran decir, ¿por qué, por qué vender a Jesús? Pues, si Jesús enseñaba en las plazas, Jesús enseñaba en las calles, Jesús enseñaba en el monte, no se escondía de nadie. Pero para estas fechas, pues, Jesús estaba en oración, hermano, se, se retiraba a lugares solitarios con algunos apóstoles ya días, pero él ya, él ya sabía lo que iba a suceder. Jesús se estaba preparando para entregar su alma, entregar su cuerpo. Está como un deportista que se tiene que retirar de los vicios del mundo para dedicarse a hacer ejercicio y prepararse para la pelea, para prepararse para el encuentro que va a tener en el deporte. Los artistas, los, los, este, todas aquellas personas que se preparan para algo grande tienen que tener un tiempo de entrenamiento fuerte. Claro, es incomparable con lo que Jesús, con lo que Jesús se preparaba. Jesús platicaba con Dios Padre. Jesús se comunicaba con los ángeles. Jesús, se, él, Jesús, él estaba, él era divino, hermanos. Pero de todas maneras, al saber el tumulto y en un momento dado, pues, dice que hasta lloró sangre. Porque sabía que tenía que pasar ese dolor de, de la muerte corporal, de la muerte de, de ser humano como él mismo había decidido hacerse ser humano para venir a, a salvarnos del pecado. Entonces, por eso Jesús también andaba en lugares ocultos, en los huertos, en las barrancas, en, en los lugares donde él se estaba preparando espiritualmente para entregar su cuerpo. Por eso en alguna parte dice, dice, pues, ¿por qué traen ese, todo ese griterío? Dice, si yo he enseñado en las plazas, he enseñado en las sinagogas y no me han detenido. Pero es por eso, hermanos, porque el tumulto estaba muy fuerte, toda la gente estaba, quizás, pienso yo, quizás a lo mejor Jesús no quería escandalizar a sus seguidores. Él se iba a entregar, iba a morir, lo iban a matar, pero quería que todo fuera, como por decir, cuando Pedro sacó la espada para mocharle una oreja a un soldado, pues él no quería que hubiera una revuelta, que se hiciera una guerrilla unos defendiendo y otros no. No, llegado el momento, él se entregó y lo apresan, lo entregan a las autoridades y después lo encaminan hacia la muerte. Y todo esto, hermano, pues, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace entender todo aquello que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Ojalá que lo tomemos en cuenta y ojalá que sigamos en meditación para que, pues, nos sirva a nosotros, hermanos, entender lo que Dios nuestro Señor hizo por nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, en este día y continuemos en oración y en penitencia hasta terminar esta semana. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.